Música Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo un vídeo referente al cambio que le van a hacer a Totem dentro de un par de días como comenté me parece que el jueves o el viernes pusieron en actualizaciones un post hablando de los cambios que va a tener Totem dentro de un par de días y para no alargar mucho el capítulo en el que lo mencioné dije que iba a hacer un vídeo aparte al final como no me ha dado tiempo de hacerlo ni el viernes ni el sábado pues lo hago un poco tarde pero bueno más vale tarde que nunca y así al menos estamos informando de nuestro querido Totem que es lo que le va a ocurrir así que bueno antes de empezar con el post de la pestaña de actualizaciones decir que Totem para introduciros un poco este gran personaje es un monstruo que salió super bugueado al principio tiene habilidades bastante únicas por eso también supongo que salió con bastante bugs porque usaron habilidades de este estilo por primera vez y a día de hoy sigue habiendo algunos bugs que quizás la gente no los considera así sino que lo considera algo que funciona correctamente pero parece ser que Social Point no lo considera así y es por eso que lo va a cambiar los efectos que tiene Totem como estamos viendo no son efectos positivos ni efectos negativos sino no sé qué nombre tenían ahora mismo pero tenían un nombre en concreto o sea los buffos los buffos que tiene Totem como veis el icono es algo distinto es como si estuviera equipándole runas a sus compañeros es una cosa bastante rara y bueno, primer bug que tuvo Totem cuando salió fue que las habilidades que tenía de aumento de vida no aumentaban la vida actual sino solamente la vida máxima no sé si os acordáis de esa época donde hice la review de Totem y me llevé una gran decepción porque dije coño, ¿para qué quieres una habilidad que te aumenta la vida un 50% si te la aumenta en un contenedor vacío? es decir, tú tienes 100.000 de vida te la aumentas un 50% y lo que vas a tener es una capacidad máxima de 150.000 de vida pero tu vida sigue siendo 100.000 o sea, lo que tienes es como si te hubiesen quitado esos 50.000 te lo sube pero vacío entonces claro, ahí empecé a cogerle bastante asco a Totem ¿vale? de ahí explico un poco el meme de que Totem es una mierda de hecho, aunque no se ve ahí el nombre de Totem es una caca ¿vale? lo que pasa es que aquí ahora mismo dentro se ven dos cuadrados blancos ¿vale? y eso es para explicar por qué odio tanto a Totem y por qué me frustró bastante cuando vi que me salió en un cofre de magia esta mierda de monstruo entonces eso para empezar esos ataques, si no me equivoco, ya están corregidos sin embargo, hay otras cositas que no están corregidas de Totem como que sus efectos son acumulativos esto en verdad es algo que no es malo de hecho es incluso bueno porque sus efectos son acumulativos hacen que bueno, como duran 6 turnos puedas aprovechar para hacer combos super guapos y básicamente un montón de daño de un tirón con el ataque por ejemplo de aumenta el daño del objetivo un 48% de hecho Totem es buenísimo para el evento de ataca al titán o invasión a los titanes no como ataca al titán es el anime que me he confundido ¿vale? la invasión de los titanes ese evento en el que tendríamos en el que teníamos que hacer un montón de daño a un titán y cuanto más daño hacíamos más puntos conseguíamos ahí Totem era Dios por primera vez Totem era bastante útil ¿por qué? pues porque con el aumento de daño durante 6 turnos podríamos acumularlo una, otra, otra vez y eso sumado al triple daño doble daño potenciador de daño y toda su madre que puedes aplicarle a un monstruo pegabas un golpetazo quitabas 3 millones de vida y conseguías una burrada de puntos entonces ahí es donde estaba lo único bueno que tiene Totem pero este es un PvP ¿quién lo hace? ¿Tío? es que ni teniendo un Totem al 130 con runas X de velocidad te da tiempo de meter tantos efectos negativos antes de que el rival te dé una paliza o que tú lo hayas matado ya por pesado porque es que necesitas bastantes turnos para acumular efectos entonces Totem a mí es un monstruo que nunca me ha gustado creo que necesita un rework así que menos mal que por fin han puesto una noticia de qué van a hacer con él así que bueno sus habilidades voy a mencionarlas ahora todas porque hay algunas que no tengo que creo que han cambiado pero vamos lo que tiene pues aquí es una habilidad un aliado que además pone que quita vida pero en realidad esto creo que no quita vida es otro bug que tiene que las habilidades tienen como una pequeña barra de vida pero me parece que que yo recuerde no quita vida de todas formas no os preocupéis que después de ver todos los cambios y tal nos meteremos en el mapa de aventuras para probar cómo funciona Totem actualmente y ya pues no sé para decirle adiós para despedirnos de este gran monstruo y darle la bienvenida el 3 de abril que me parece que es cuando ponen 3 de abril o 3 de mayo no 3 de mayo creo que era cuando ponen sus nuevos ataques entonces bueno Mahu Mahu Moho lo que hace es aumentar un 48% a la fuerza de un aliado durante 6 turnos tenemos también Presidente Wanda que aumenta la vida máxima durante 6 turnos también un 54% tiene 0 de cooldown todas estas habilidades por lo cual está bastante bien luego tenemos Trance Hudú que aumenta la vida máxima un 16% de todos los aliados un poco menos la cantidad pero es de forma grupal así que está muy bien y luego tengo yo aprendido Chang'o o Mambo que lo que hace es disminuir la vida de los enemigos y la energía en un 30% y este ataque también vino bugueado al principio que no sé ahora mismo cómo estará funcionando pero cuando tú disminuías el máximo de vida de un enemigo no disminuías la vida actual o sea tenía de repente más vida de la que podía contener si el tío de nuevo tenía 100.000 de vida le bajaba su barra de vida a 70.000 pero su vida seguía siendo 100.000 o sea ponía 100.000 de 70.000 lo cual no tenía sentido ninguno y incluso era malo para ti porque ahora los efectos negativos le iban a quitar menos porque el efecto negativo va en relación a la vida máxima del monstruo que lo tiene puesto así que le digo Totem era tan mierda que ayuda más al enemigo que al tío que lo está utilizando y bueno la habilidad especial también es bastante mierda no se queda nada atrás que es ídolo maldito aumenta la velocidad de los aliados en un 7% durante 6 turnos a ver algunos van a decir oye no está mal aumenta la velocidad pero joder es que aumenta la velocidad poquísimo un 7% creo que hay reliquias que aumentan la velocidad incluso más que esto o que lo aumentan en un en vez de porcentaje en un valor fijo y al final termina siendo incluso mejor que el ataque especial de Totem así que a mí no me convence absolutamente nada Totem así que dicho esto vamos a meternos en actualizaciones donde lo tenemos cambios de Totem y vamos a leer lo que pone por aquí dice hemos reajustado a Totem para que sus mecánicas sean coherentes con el resto del juego los efectos de estado similares no se suman en Monster Legends por este motivo un monstruo no puede tener dos noqueos dos envenenamientos dos aumentos de daño etcétera a la vez y el nuevo efecto de estado reemplaza al viejo sin embargo esto no estaba pasando así con Totem eso es lo que os he dicho que los efectos se acumulan por este motivo hemos realizado algunos cambios primero hemos mejorado las ventajas que Totem otorga a sus aliados así que eso está bien porque las ventajas son bastante mierder así que es un pequeño buffo todo esto dice Hoinshi Mahumosho y Rituales de Voodoo ahora aplicarán ahora aplicarán aplicar ventajas a la fuerza de Totem que aumentará en daño un 100% como ahora aplicarán aplicar ventajas a la fuerza de Totem pero para que quieres fuerza en Totem si no quita vida luego dice Ritual Vaka y Sweet Loa ahora aplicarán ventajas a la energía de Totem que aumenta la energía un total de 50% vale presente Wangat y Tansi Voodoo ahora aplicarán ventajas a la vida de Totem que aumentará la vida total en un 75% vamos yo entiendo que no aumenta las estadísticas de Totem entiendo que ahora el aumento de daño que tiene es de un 100% vale entiendo eso que al principio me ha parecido tal y como lo pone ahí es que está escrito raro ¿no? ahora aplicarán aplicar ventajas es que no entiendo eso que está en indio o que le pasa no entiendo esto estará mal traducido o algo yo soy tonto hoy no lo sé pero bueno que pasa de ser de un 48% a un 100% que es mucho mejor pero ya no se puede acumular vamos básicamente están haciendo que Totem sea totalmente un support sin que pueda romper el evento de invasión a los titanes que sinceramente también me habéis preguntado que por qué no lo sacan más a menudo hace mucho tiempo que no sacan otra segunda invasión a los titanes supongo que es quizás por Totem no lo sé a lo mejor hombre viendo cómo funcionaba Totem a lo mejor han querido arreglar estas cosas antes de sacar la siguiente o simplemente el feedback que dieron los usuarios sobre este evento fue malo y han decidido no sacar más no tengo ni idea estoy hablando con puras teorías pero vamos lo digo porque me lo preguntáis mucho y no tengo ni idea entonces bueno dice también aquí golpe zombie y magia ahora aplicarán ventaja de vida poder y energía de Totem que aumentará estas estadísticas un 25% y luego lo que han cambiado que es para peor es las ventajas de Totem no se sumarán más y si así somos coherentes con las mecánicas de efectos de estado nos encantaría conocer tu opinión gracias el equipo de Monster Legends mi opinión no sé que podéis hacer lo que os dé la gana con Totem porque me parece un monstruo tan malo que peor creo que no lo podéis dejar así que no sé me parece bien me parece correcto todo lo que van a hacer a ver lo de aumentar el daño un 100% equivale a un daño doble ahí tampoco me parece que haga nada del otro mundo lo de aumentar la energía total un 50% tampoco me parece nada súper útil si la recargase también estaría bien luego lo de aumentar la vida total en un 75% con ciertos tanques sí que podría venir muy bien pero me sigue sin parecer nada del otro mundo y lo de aplicar ventaja de vida poder y energía aumentar esta estadística 25% es que ahora mismo no sé qué habilidades son esas pero sinceramente me parece que después de este cambio Totem va a seguir siendo bastante mierda me da esa sensación porque al fin y al cabo Totem no quita vida no puede matar rivales entonces lo suyo sería que al menos como solamente se va a poder utilizar de support que sea medianamente bueno pero es que tampoco es que sea muy súper mega bueno mira este es otro Totem es que tengo varios ¿sabes? soy tan afortunado que no tengo solo un Totem sino que tengo tres creo recordar que tengo tres así que este no se llama mierda este se llama Makoto con cariño así que no sé aquí no sé si tengo ataques diferentes y tal sí creo que este por ejemplo no tenía ritos de vudú que es aumento de fuerza de un 16% vamos lo que quiero llegar es que fijaros las estadísticas de Totem no tiene casi nada de fuerza cosa que tampoco le hace falta porque no quita vida vida tampoco sobresalta demasiado y velocidad es normal tirando a alta velocidad no está mal no sé yo lo que veo es que le falta algo más o sea por ejemplo sugerencias que podría dar yo si quiero que Totem sea un support bastante bueno y que de verdad se puede utilizar como un support únicamente y ya está y encima bueno y útil por ejemplo el aumento del daño un 50% si se le mete una precisión perfecto porque hay muchos support que hacen al fin y al cabo daño doble más precisión y Totem no tiene nada que hacer contra esos supports y ahora ya no se acumula esos efectos y simplemente va a aumentar el daño en un 100% no me parece al final que esté consiguiendo nada del otro mundo luego el aumentar la energía a un total de un 50% vale me parece perfecto pero creo que merece la pena que tenga una recarga por si no sé estás utilizando un voltaic en tu equipo que hace combos con energía aumentarle la energía un 50% si ya la tiene a cero o si la tiene a la mitad no va a hacer demasiada ayuda pero si encima se la recargas y luego se la aumentas un 50% creo que en ese caso sí que podría servir bastante el ataque de Totem y luego lo de aumentar la vida un 75% no está mal pero estaría mejor si le puedes también limpiar los efectos negativos con ese mismo ataque de esa forma como seguramente este ataque lo vayas a hacer dirigido a un tanque si tiene quemadura veneno y efectos de tortura se lo puedes quitar con este mismo ataque y además aumentarle la vida y hacerlo más tanque en esos casos sí que vería yo bastante mejor a Totem pero bueno al fin y al cabo los ataques de Totem tiene cero de cooldown si le dejan el cooldown igual serían ataques que puedes hacer todos los turnos entonces también hay que tener cuidado con que se le pone porque un 75% de vida todos los turnos y que quita los efectos negativos puede dar bastante lata y en cuanto a los tiempos de cooldown o sea perdón a los tiempos del efecto yo supongo que se lo dejarán en 6 turnos no lo sé vamos aquí lo que pone es que no se van a acumular poco más y que van a cambiar los porcentajes así que bueno no es un cambio muy grande no es realmente un super mega rework pero bueno es un cambio que creo que merece la pena saber con el cariño que yo le tengo a Totem en el canal y pues básicamente por eso hago un vídeo así que bueno ya para terminar me voy a meter como he dicho antes en el mapa de aventuras para probar un poquito a Totem y que veáis la maravilla que es este monstruo antes de que le hagan el cambio que espero que como digo le dejen mucho mejor de lo que está ahora mismo así que vamos a entrar por ejemplo en esta pelea por ejemplo que me da un poco igual voy a dejar a Lucifier por dejar cualquiera aquí y Legendario Magia no sé cuántos Totem tengo pero creo que voy a poner a dos Totems distintos por ejemplo vale tenemos este Totem por aquí y luego otro Totem este otro y no sé si tengo un tercero yo creo que sí o no a lo mejor es que ya los traje pero yo creo recordar que tenía 3 no sé pero me parece que uno ya lo extraí por 100 células de Totem y lo subiré de rango evidentemente extraeré el otro y subo de rango uno de los Totem a nivel 105 110 no sé no creo que al 110 no me llegaría pero bueno 105 sí que me llega así que bueno vamos a empezar la pelea no tengo puestas runas ni nada pero bueno tampoco es que haga mucha falta espero que no me lo ataquen ah y por cierto la pasiva de Totem es Spiritu que es lo mismo que Artefacto pero con otro nombre más que nada porque como Artefacto no le pega porque no es un robot está hecho de madera pues como han querido ponerle un efecto parecido pues le han puesto eso además otra cosa que ahora mismo no recuerdo es si Totem se puede meter efectos negativos de estos o sea voy a hacer esto poco aumento de fuerza grupal así se lo mete ahora pues esto es otra cosa que yo no sé si debería de estar así al fin y al cabo pone que no le dice Totem no está vivo es un espíritu antiguo los efectos de estado son inútiles contra él o sea los efectos de estado entiendo positivos negativos al igual que Timerion entonces por ejemplo esto es otra cosa que no entiendo si debería de funcionar así de momento es como funciona actualmente y no sé si lo han considerado para cuando hagan todo este cambio hacia Totem entonces bueno con el otro Totem lo que voy a hacer es aumentar el daño aquí de Lucifier en un 48% y como veis ahora se ha acumulado esto es lo que quiere evitar Social Point que se acumule los daños de esta forma lo cual pues bueno creo que le quita también un poco la gracia Totem que es lo único bueno que tiene así que por eso digo que creo que el buffo que le van a dar no es suficiente porque le están quitando lo especial que tiene y a cambio le están dando un buffo que no lo veo totalmente en condiciones así que nada aquí ya pues podemos hacer algún ataque como veis con runas 4 quito bastante por lo que es el potenciado este que tengo y lo bueno que tiene es que dura 6 turnos entonces quizás con equipo de tanques y cosas por el estilo pues vendría muy bien porque aguantaría mucho la pelea y Totem iría pues metiendo efectos positivos uno tras otro vamos a probar ahora lo de la vida para ver lo que os digo mirad ahora mismo Lucifier tiene 19.526 de vida actual y 34.080 de máxima si yo le aplico ahora mismo el aumento de vida tal y como debería de funcionar es lo siguiente el juego debería de calcular que porcentaje de vida tiene actualmente aumentar un 54% y que el porcentaje de vida actual siga siendo el mismo de esa forma aumentas las dos cosas a la vez voy a coger la calculadora vale pues si no lo he calculado mal la vida máxima con este ataque de Lucifier debería de cambiar a 52.483 y por ejemplo la vida actual sería 19.526 por 1.54 que cambiaría a 30.070 o sea aumentaría las dos cosas no tendría full vida porque al fin y al cabo no tendría tan poco sentido que se recupere toda la vida con este ataque pero deberían de aumentar las dos cosas así que hacemos presente Wanda y en este caso vamos a ver con cuánta vida se queda y vale si funciona correcto como veis 30.020 a mi me ha salido 30.070 algo habré algo habré calculado mal o será que será también que el cálculo que han hecho corta los decimales o algo así por eso no coincide exactamente pero bueno coincide con los cálculos que he hecho como veis ahora sí que funciona bien pero vamos al principio cuando salió Totten no funcionaba así y es por eso que le dio bastante coraje porque digo vaya mierda de ataque que le aumentas la vida y la actual sigue siendo 19.000 imaginaos que sentido tiene eso que yo de repente tenga una Lucifier con la misma vida pero con más vida máxima eso que ventaja tiene ninguna porque si no tienes un ataque de curación no sirve para nada y encima hace que la quemadura y las cosas de estas te quiten incluso más y bueno pues por aquí ha salido Ídolo Maldito que aumenta la velocidad en un 7% de cada aliado ahora mismo cuánto tenemos 3.000 y pico en cada uno así que bueno vamos a aplicarlo no sé cuánto será exactamente un 7% pero vamos yo creo que no se va ni a notar la diferencia no sé si cambiar los turnos no yo creo que no no me he fijado bien si han cambiado o no pero vamos ya digo me parece una habilidad bastante inútil como veis ha cambiado la velocidad ahora tenemos 3.900 4.500 pero no sé es que claro es tan poquita la velocidad que aumenta que yo creo que en muy pocos casos va a ser demasiado útil la habilidad especial de totem así que esa es otra de las cosas que yo creo que vendría bien que lo cambien porque no me gusta nada tío o sea a mí la habilidad especial de totem no me gusta nada de hecho la mayoría de veces que me sale ni la utilizo bueno cuando utilizo totem que es pocas veces pero de vez en cuando me da por utilizarlo y bueno la última habilidad que faltaría por probar es un poco esta aumenta el daño energía máxima de todos los aliados y la vida no en un 6% me parece que también ha aumentado la vida ¿no? esta sí vida, daño y energía este sí que lo aumenta es que este ataque seguramente magia bebé sea de categoría 1 o 2 y es peor entonces chango mambo ah no pero esto es a los enemigos disminuye el máximo de vida, daño y energía bueno podemos probar esto a ver que tal funciona a ver chango mambo vale pues ahí veis parece que se ha reducido todo correcto no me he fijado tampoco muy bien pero diría que sí que se ha aplicado todo bien la energía es lo que no me he fijado bien este ha perdido más energía pero vamos debería de funcionar igual debería de calcular cuánto porcentaje hay entre la vida o energía máxima y actual y que el porcentaje después del cálculo sea exactamente el mismo vamos sería como debería de funcionar no me he fijado bien si funciona así y tal pero vamos da un poco igual y nada pues visto esto ya aquí vemos un poco la utilidad que tiene Totten que es pues de support le pones velocidad grupal y te dedicas a aumentar el daño aumentar la energía la vida de los aliados pero no sé no me termina no me termina de gustar es que hay support en el juego que hacen todo esto mucho mucho mejor y a ver no os confundáis Totten no tiene por qué ser de repente el mejor monstruo del juego ni nada pero no veo todavía ninguna razón para conseguir a Totten porque ni siquiera es fácil de conseguir no es apareable no suele salir en muchos eventos al fin y al cabo salió en oferta una vez me parece bueno no me acuerdo si salió en oferta o lo dieron en algún evento no sé pero no le veo no le veo ningún motivo para comprarlo ni nada ya que le van a hacer algún cambio molaría que lo hiciesen un monstruo decente de utilizar en alguna que otra situación pero bueno esto es simplemente opinión propia no sé qué opináis vos sobre este cambio pero como siempre me lo podéis dejar por los comentarios y veo un poco qué opináis vosotros sobre el gran dios Totten así que bueno dicho esto espero que os haya gustado este vídeo no hay mucho más que comentar sobre este monstruo y lo dicho que lo que mencioné antes cuando hagan el cambio que me parece que he visto que es el 3 de mayo lo voy a mirar bien haré quizás otro vídeo o simplemente en un capítulo 3 de mayo del 2018 cuando metan la actualización haré un vídeo no creo que haga un vídeo aparte probándolo pero sí que en algún capítulo lo utilizaré o a lo mejor hago un reto en Monster Legends y meto al dios Totten en el equipo para probarlo un poquito así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete al canal!